Música Hacía a Justine que a él le interesaba, a pesar del ambiente en el que se hizo Justine, que bueno, eso ha influido en la imagen que tenemos, ideológicamente sobre todo, pero es que luego al comprobar las películas en detalle, realmente él no seguía tanto la línea imperante cuando podía, como lo que le interesaba era el melodrama y que hubiera grandes momentos de intensidad, a veces acababa siendo por convertirse un heterodoxo. A mí La Legión es el ejemplo perfecto de cómo luego convierte el contexto en el que nace la película, luego se acaba desvirtuando por su tendencia a mezclar géneros y a hacer una historia de amor, melodramática y en este caso encima entre dos hombres. Pretendía darle la imagen oficial de lo que quería el Estado contar sobre esa hazaña, pero que paradójicamente luego no gustó a la administración y tampoco fue un gran éxito. Esa combinación de cine popular con el cine, bueno, de un poco de actitud artística, de servirse de elementos de la autocultura con la popular, yo creo que habrá que destacarlo. El modo bar es un poco eso hoy en día también, pasa que las distancias es difícil ver esta línea que puedo mirar unos cines tan con otros. Gracias por ver el video.